bandas y artistas de argentina y de latinoamérica en las entrevistas del rock amigos de fm del rock argentina estamos hoy compartiendo difundiendo y descubriendo una nueva banda de nuestro país más precisamente de entre ríos la banda se llama cara de culpable y vamos a estar hablando con los protagonistas nos van a contar su historia discografía todo lo referido a esta banda sus shows y todo lo que viene en poco tiempo y en mucho tiempo para esta tremenda banda de punk rock de nuestro interior argentino desde entre ríos cara de culpable con nosotros hola che bueno el proyecto cara de culpable se inicia como un power trio de grunge punk en 2007 en ciudad de bobril entre ríos y desde ese día no hemos parado grabamos nuestro primer cd en 2009 con el que fue que empezamos a girar directamente en toda la provincia ya que antes nos dedicamos solamente acá al departamento donde nosotros vivimos la banda ha variado muchísimo de integrantes creo que desde la formación original estoy yo hubo en guitarra y voz y claudio luna en batería los desde el principio de la banda sería y ahora está tocando el bajo adrián tomé si tenemos grabados ya varios discos álbums como le quieras llamar tenemos uno en 2009 que es el power y el pan rocker cuenta con 12 canciones y no tiene mucho de producción porque nosotros creemos que la gente tiene que escuchar en el cd lo que va a escuchar en vivo entonces tratamos de no producir tanto para que justamente cuando van en vivo no se encuentren con otra cosa que no sea la banda en 2015 grabamos uno independiente por nosotros nomás sin una sala de estudio sin una sala de grabación y este año 2018 arrancamos en febrero grabando nuestro tercer cd que cuenta con 17 canciones propias también y también grabado independientemente en un estudio si lo único si nosotros hemos tocado en todo entre ríos ya desde guay guay chú concepción del uruguay concordia bueno acá donde nosotros somos ciudad de bobri rosario del tala villaguay paraná cerrito hermandarias crespo hemos tocado también en santa fe capital hemos tocado en en salto uruguay porto alegre brasil y el fin de semana pasado estuvimos en paisandú por lo pronto tenemos dos presentaciones para cerrar el año acá en la ciudad donde nosotros somos en bobril una es este fin de semana la cumbre punk que reúne bandas solo punk de toda la provincia es la única que se hace en todo el país y después la segunda que es el 14 de diciembre sería la última con la que cerramos el año que es para festejar el tercer aniversario del museo de la música también el único en la provincia después tenemos el año el año que viene tenemos planeado dos fechas por lo pronto en en enero que serían en el moto encuentro internacional de federal ciudad de federal y en el moto encuentro internacional también de villaguay después tenemos planes proposiciones pero todavía nada cerrado y acá la escena provincial está muy complicada las bandas independientes generalmente suelen hacer ida y vueltas porque justamente no hay un mercado no hay bares que banquen a las bandas que financian los viajes de las bandas y tampoco los backline entonces es muy complicado planificar una gira de todo un año en la provincia por esa cuestión pero de a poco se van haciendo contactos y derramas dentro de la escena pan rock grunge que es la que manejamos nosotros porque para la demás escena por ahí no es tan complicado ya sea el rock and roll en las bandas tributo o el metal ya tienen una escena marcada pero de igual manera también es muy complicado porque al haber tantas bandas se vuelve un poco competitivo todo y no está mal que sea competitivo de última pero competitivo para bien lamentablemente acá se compite para mal y no solamente que no dejan progresar a las bandas sino que quien las quieren hundir y quieren imponer las productoras que manejan la música quieren imponer sus bandas y sus estilos musicales por sobre la creatividad porque generalmente se está apoyando mucho a las bandas tributo bueno le dejamos un saludo de parte de todo cara de culpable a fml rock gracias por apoyar la escena y aportar desde su lugar tanto difusión como el aguante desde su parte le mandamos un abrazo grande desde acá de entre arriba nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook youtube instagram band camps soundcloud figuramos como cara de culpable en todas